No, Mario, no extraña ese palco que recién lo estaba relojeando como una partida de truco. Como consejo, recién le decía a Jorge, ¿qué sentiste vos cuando dejaste acá y ahora estás acá? Alegría, alegría. La verdad, porque estoy entre ustedes, estoy entre la gente, en los amigos. Si hubiera estado solo en la tribuna, tal vez estaría sintiendo algo, nostalgia. Pero ahora no, estoy normalmente bien. ¿Y qué ha dicho la familia? Bueno, ellos querían que siguiera algunos años más, por lo menos, acá en el festival. Pero ya era una decisión tomada de dejar en el país, dejaba todo. Y ahora quise volver un poco a mis raíces, porque yo hace 33 años comencé como delegado de la provincia de Buenos Aires. Por lo menos este año los voy a acompañar y el año que viene veremos. Dice que a un paisano no se le niega el agua, ni tampoco el saludo tradicional. Puede ser un buenas noches, patria de don Mario de Escurria. Desde Jesús María, primer festival nacional, internacional, nocturno, de la doma y del folclore. Buenas noches, patria. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Claudio, para grabarlo en un cuadrito, en un regalito. Excelente, excelente. Tal vez la última vez que Mario ha pronunciado ese que fue su latiguillo, abriendo las noches del color y del coraje.